Bueno, la ganadería siempre ha sido una actividad llena de retos y llena de problemas, pero ahora en el año 2013 parece ser que todo se ha conjuntado. ¿Cómo ves el panorama actual y panorama real de la ganadería mexicana? Bueno, yo creo que estamos ciertamente ante un desafío importante porque se ha manifestado y creo que es acertado la evaluación de que el lato ganadero mexicano está disminuido, el inventario está abatido. Ya lo mencionábamos hace un rato en la asamblea, que en razón de problemas climatológicos de la sequía, pero antes, durante casi dos décadas, por crisis de carácter económico, sobre todo para la producción primaria, estuvieron los precios sumamente deprimidos, tanto de carne como de leche, por efecto principalmente de las importaciones. Y bueno, hoy por hoy el desafío también tiene un área de oportunidad en razón de que los precios internacionales de los alimentos en general y concretamente carne y leche de bovino están al alza. Ahí creo que se abre la oportunidad de que podamos, con mecanismos apropiados como país, en donde nos comprometamos y trabajemos juntos, productores, los eslabones de las cadenas correspondientes, las cadenas alimenticias, y las autoridades del gobierno, que podamos reconstruir la ganadería, que además no está acabada. Habría que considerar en el caso de la carne de bovino, que el año pasado, en el 2012, no estamos hablando de hace 10 años, sino del pasado reciente, se exportaron casi un millón y medio de cabezas, se exportaron 141 mil toneladas de carne ya finalizada, se abasteció el mercado nacional, no hubo problemas de desabasto, no lo ha habido hasta ahorita, y se importó menos carne. Luego entonces quiere decir que tenemos ganadería activa produciendo, la fábrica ha respondido y tenemos que cuidarla, tenemos que reactivarla, y sí, hoy por hoy tenemos que tratar de entrar en programas para retener hembras en los ranchos para cría, tenemos que aplicar tecnología, hay que entrar nuevamente en un proceso de asistencia técnica, para mejorar los parámetros, las medias nacionales de parámetros productivos, y también fortalecer instrumentos como el financiamiento para que se facilite ese proceso. Has estado asistiendo a algunas asambleas en estos primeros meses del año, ¿cuál es el principal clamor del ganadero? Bueno, en este momento, sobre todo en el norte del país, indudablemente es la sequía, hay zonas muy afectadas, hay que considerar que estamos ahorita en el periodo de estiaje cíclico, pero más allá de ello, hay regiones que padecen poca lluvia, o prácticamente nada de lluvia, ya de hace varios años, entonces, esas regiones están muy afectadas, ahí prácticamente hay lugares en donde la ganadería desapareció, no hay condiciones, incluso en este momento, como para restablecer el inventario, pero sin embargo, en otras regiones como el sur sureste del país, sí hay capacidad para restablecer el acto creador, que más que por sequía, porque allá no han sido tan severas nunca, ha sido por efecto económico, como ya señalamos, ahí podemos comenzar a trabajar ya en ese proceso de rehabilitación del inventario, y en las zonas del norte ahorita hay que entrar con programas emergentes, hay que entrar primero que nada para procurar que el ganado que queda se mantenga en condiciones todavía de productividad, de producción, razonables, y por otro lado, aprovechar para ir trabajando en infraestructura, en equipamiento, que son acciones preventivas para futuras contingencias climatológicas. La sequía, la verdad es que en el norte del país, pues prácticamente es histórica, y tiende a ser un fenómeno más frecuente por el cambio climático. Entonces, hay una gran conciencia de los productores, de los ganaderos, lo hemos visto en las giras, que incluso hemos realizado junto con el secretario de Agricultura, don Enrique Martínez, hombre también del norte, que lo comprende perfectamente, cómo se solicita el que haya apoyos para la inversión en equipo, en maquinaria, para hacer infraestructura de captación de agua, de incluso producción de forrajes, almacenamiento de forrajes, etc. Hay ánimo, hay ánimo porque también hay que decirlo, y por hoy los precios ya revalorados de la ganadería animan a eso, y creo que en el mediano plazo tenemos un escenario favorable para trabajar y nuevamente crecer. Este es un comentario de algo que nosotros muchas veces en familia nos hemos preguntado. ¿Se lleva gas de un país a otro país? ¿Se lleva petróleo de un país a otro país? ¿O del sur de un país al norte de un país? ¿Qué nos ha pensado en llevar el agua a través de ductos, en lugares donde el exceso a veces causa más problemas que beneficios, a zonas semidesérticas? Bueno, la verdad es que esa posibilidad obedecería a un proyecto, yo diría de gran calado, ¿no? Y sí, lo hemos escuchado, nos lo hemos planteado en algún momento. Yo creo que aquí tiene que ser este tema objeto de un análisis técnico, económico, para ver la viabilidad para ello, y compararlo con otras alternativas, como es la construcción de, insisto, de infraestructura de retención, de captación de lluvias, porque luego sucede que cuando llueve también el agua, incluso en aquellas regiones, se desaprovecha porque no hay la infraestructura para captarla y conservarla. Entonces, habría que, yo creo que esto, insisto, debe ser objeto de un estudio como proyecto. Bueno, pues ahora que está tan de moda escuchar los comentarios de la gente para poder crear el plan de desarrollo, esta es una inquietud que nosotros muchas veces nos hemos cuestionado dentro de la familia. No hay nada más caro que lo que no se tiene. Y no creo que haya un proyecto, por muy caro que sea, que sea barato a futuro y con el tiempo, para resolver graves problemas que hay en otras regiones, porque el país tiene tantos contrastes que mientras en el mismo momento los animales están muriendo de sed, en otros lugares se están muriendo ahogados. Sí, efectivamente. México es un país muy diverso. En esa diversidad tiene grandes potencialidades, también grandes problemas. Entonces, yo creo que tengo la certeza de que incluso el presidente de la República, con esa decisión de impulsar, primero que nada diseñar el plan nacional de desarrollo y el plan sectorial, desde luego, y abrirlo a la consulta pública mediante los foros que se están realizando en todo el país, precisamente pretende identificar para cada sector lo que serían proyectos de gran calado, de trascendencia. Yo he escuchado, y estoy seguro que lo dice con una gran, con una absoluta determinación de hacerlo, de que él pretende ser el impulsor de la transformación del país, y yo creo que en esa dinámica estamos comprometidos todos, también los ciudadanos, los productores, ya no se diga el gobierno. Último comentario, porque sabemos que en este momento sales a otro evento relacionado a la ganadería. Ya son muchos años que estamos en los medios de comunicación, Bueno, y en esta ocasión, pues, estamos muy inmersos en el Internet, en las transmisiones por Internet. Me dio mucho gusto escuchar hace un momento aquí, en la Asamblea de Creadores de Ganado Suizo de Registro, en la posibilidad de empezar a usar el Internet como una forma de llegar a más gente y de una forma más económica. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, la verdad es que los medios electrónicos que actualmente existen y están a la mano ya de la ciudadanía, pues tenemos que aprovecharlo. La tecnología, la tecnología moderna, indudablemente usándola para bien, y desde luego que el caso de poderla utilizar para el desempeño de, no tan solo de las organizaciones de productores, de las organizaciones ganaderas, sino de la propia actividad ganadera, yo creo que pues eso es algo que no debemos de menospreciar, de subestimar, al contrario. Yo estoy seguro, estoy convencido de que día con día tenemos que irnos ya todos, incluso las generaciones ya un poco más añejas, irnos involucrando en ello. Y las generaciones nuevas, pues eso ya es de forma natural que ya lo están haciendo. Entonces, yo coincido en que son instrumentos que son muy útiles ya, y van a seguirlos siendo todavía más para el desempeño de la actividad ganadera. Pues muchísimas gracias, este fue un comentario para eventosganaderos.com. Le agradezco enormemente al señor Osvaldo Cházaro, quien es el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, el que nos haya brindado esta entrevista, y muchísimas gracias, como siempre, la oportunidad que nos das para estar en contacto con toda la gente que nos ve. Muchas gracias, Sergio, a ustedes. Y bueno, aprovecho el medio para hacer la invitación a nuestra convención anual que va a ser del 19 al 22 de mayo en Querétaro. Muy bien, pues ahí nos veremos. Hasta luego.